Grandes noticias se han dado a conocer para millones de estadounidenses para este inicio del 2023, ya que el gobierno de Estados Unidos ha mencionado un gran beneficio para el próximo cheque que llegará en las siguientes semanas. De igual manera, se ha dado a conocer las fechas de los pagos. Se han dado a conocer que los ciudadanos estadounidenses recibirán el primer cheque aumentado de este nuevo año por parte del Seguro Social. Luego de informar esta gran noticia, se mencionó que el pago directo estaría llegando a los bolsillos de los clasificados a partir de la semana próxima. Cabe mencionar que el ajuste anual por costo de vida ha proporcionado un aumento en los mencionados nuevos cheques del 8.7%. En promedio, los pagos del Seguro Social aumentarán a 140 a 1.827 y el beneficio máximo aumentará a 4.194. Ante esta situación, los pagos salen el segundo, tercer y cuarto miércoles del mes dependiendo del cumpleaños del beneficiario. En este caso, el primer cheque que refleje el aumento del ajuste de costo de vida anual saldrá el miércoles 11 de enero.